Dice que se presenta esta función, igual a 2x³ menos 3x² menos 12x más 8. El dominio de las polinómicas es todo R, te pide que la represente y lo único que hace es calcular los máximos y los mínimos. Es más que suficiente, es más que suficiente para dibujarla, ya te lo digo. Es que tenemos que hacerlo como nos ha dicho... Pues dime los pasos, que hay que seguir, que tú has hecho la derivada aquí nomás. Venga, aquí es paso y que seguís. Los hermanos están ahí. Aquí no están. Mira, están aquí. Pero a mí no me los ve, si yo me los sé ya, dímelo. Vas a salir en el vídeo. No sé qué es lo que yo voy haciendo ahí. Vale, venga. Pero lo que estoy haciendo es lo que ha dicho la profesora. Es lo que ha dicho el profesor. Vale, pues lo primero que se hace es derivar. Voy a calcular el crecimiento y decrecimiento de la función. Esta función es de grado 3. Las funciones de grado 1 son rectas, no tienen ninguna curva. Los polinomios de grado 2 son parábolas, tienen una curva. Y las de grado 3 tienen dos curvitas. Puede ser así o así. Entonces vamos a calcular el máximo y el mínimo que tienen para saber cómo va, si es de esta o de esta. Entonces hago la derivada. La derivada sería 2 por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Menos 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Menos la derivada de 12x, que es 12x, que es 12. Y la derivada de 8, que es 0. O sea que la derivada es 6x cuadrado, menos 6x, menos 12. Para estudiar el crecimiento, el decrecimiento de la función, no pongas esa cara, porque tú has estado en clase. Que no sabes derivar, ¿no? La semana que viene estuvimos derivando, pero como tú no viniste... Sí, no, porque tú no viniste. ¿Vale? Como tú no viniste, pues obviamente te lo perdiste. Ahora te pierdes. A ver, vení. Supongo que tendrías mejores cosas que hacer. Ya, ya. Oye, que yo no me pongo malo nunca, me caes en la mano. Me tengo que poner malo yo también. Da igual, estabas malo. Te subís los vídeos. Estás malo, te metes en internet. Y lo buscas. Y te pones. No tienes excusas. No busques excusas que no hay excusas. ¿Vale? Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función, se estudia el signo de la primera derivada. La primera derivada. Si es mayor que cero en un punto, la función es creciente. Si es menor que cero en un punto, es decreciente en ese punto. Y si es cero, es un máximo o un mínimo. Entonces, yo lo que voy a hacer es igualar la derivada a cero, para ver en qué punto tiene un máximo o un mínimo. Esto se puede simplificar dividiendo entre 6. Sería x cuadrado menos x menos 2 igual a cero. Truco. Para no hacer números tan grandes. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2. 1 más menos raíz de 9 es 3, partido 2. Y de aquí me sale 2 y menos 1. Ahora, hago una rayita. Y pongo estos dos números, el 2 y el menos 1. Y ahora, para saber cuándo la función es creciente o decreciente, voy a coger el número. En el intervalo. Por ejemplo, de menos infinito a menos 1, puedo coger el menos 2. De menos 1 a 2, puedo coger el 0. Y de 2 más infinito, puedo coger el 3. Y ahora tengo que hacer la derivada en esos puntos. O sea, tengo que hacer f' de menos 2. ¿Cómo se hace f' de menos 2? Fue sustituyendo menos 2 en la derivada. Ah, vale, he puesto 1 y 2. No, menos 1 y 2. Ah, típico fallo, se queda equivocado en lo mismo. Vamos a ver. Esto me quedaría. 6 por menos 2 elevado a 2. Menos 6 por menos 2, menos 12. 24 más c menos 12, esto es 24. Como es positivo, hemos dicho aquí que la función es mayor que 0, la función es creciente. Y yo lo que hago es dibujar una rayita para arriba. Digo, aquí es creciente. Luego tengo que calcular la derivada en 0. Un punto medio del intervalo para saber si es creciente o decreciente. f' de 0 sería, sustituyo el 0 aquí, 6 por 0, menos 0, menos 12. En negativa, por tanto, en este trozo es decreciente. Y en 3, tiene todos los números para que sea creciente. Pero yo, yo lo calculo. 6 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3, menos 12. Y esto es 54 menos 30, 24. Como 24 es mayor que 0, aquí la función es creciente. Entonces, para saber si un punto es un máximo o un mínimo, yo miro como es la función. Si pasa de creciente a decreciente, tiene que ser un máximo. Y si pasa de decreciente a creciente, tiene que ser un mínimo. Así que la función tiene... Un máximo. Voy a escribirlo bien. Desde menos infinito hasta menos 1 es decreciente. De menos 1 a 2 es creciente. Digo al revés. Creciente, decreciente y de 2 a más infinito. Es creciente. Entonces, yo con esto y una cosita más que voy a hacer ahora, la tengo. Esto lo voy a borrar, porque ya la derivada... ¿Qué me falta para dibujarla? Pues sacar una tabla con los puntos. ¿Qué puntos tengo que dibujar? Pues, en la función. El menos 1. El 2. El 0. Lo calculo, porque es fácil de calcular. Y luego, yo hago siempre, para dibujarla bien, los límites, a donde los meto. El límite. Cuando x tiende a menos infinito, y lo pongo en la tabla. Menos infinito. Si yo sustituyo menos infinito aquí, como es un polinomio, esto que tiene menor grado de 3, me dan igual. Y 2 por menos infinito al cubo tiende a menos infinito. Y más infinito tiende a más infinito. Repasar los límites. Y ahora tengo que calcular estos puntos, pero los calculo en la función, no en la derivada, que es el fallo más común. Sustituyo, para saber por dónde pasa la función, lo sustituyo aquí. Entonces, para menos 1 me quedaría 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, más 8. Esto es, menos 2, menos 3, menos 12, más 8. Y para 2 sería, 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 8. Esto es, 16, menos 12, menos 24, más 8. Si yo sustituyo menos, menos 12. Ya la he liado yo. El mismo fallo que no quería... No, si yo lo sé bien. A ver. No, para 0 vale 0, oye. Para 0 vale 0. Pues lo que es, sustituyo la derivada porque la tengo aquí, y es aquí. Entonces me queda una cosa así. Que es el número más feo de hecho. Aquí he puesto menos 12 y más 12. Para matarme. Una 15. Entonces, para menos 1 da 15. Yo lo voy a hacer más o menos. Y es un máximo. Entonces la función tiene que ir así. Para 0 vale 8. Pasa por aquí. Y luego, para 2 vale menos 12 y un mínimo. 1 y 2, menos 12 estaría más o menos por aquí. Entonces la función tiene que ser así. Sin saber los puntos por donde pasa, lo hago al más o menos. Cuando aquí tiende a menos infinito, y tiende a menos infinito. Cuando aquí tiende a más infinito, y aquí tiende a más infinito. No tiene ninguna complicación, a no ser que os queráis complicar. O que penséis que no vais a hacerlo, que es muy difícil, y bla, bla. No, si yo sabía, lo que pasa es que...